¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Nomenal, Charo Moré, Josefina, Piri Martí, Charo Paramos, Jaro Deñego, Rodina Comisión, Chelo Esteve, Pepa Moré, Luis Dolores, Charo Moré, Cristina Sánchez, Charo Moré, Mariano Martínez, Josefina, Josefina, Mariano Martínez y Mariano Martínez. ¿Pueden escuchar por favor José María Ramón? Ramón Fabra. Ramón Fabra. ¿Pueden escuchar por favor José María Ramón? Ramón Fabra. ¿Papá? ¿Pueden escuchar por favorг isto de la primera a una? Plata. A todos a ver el monumento. Paco Magallais. Prevención física. Eduardo Herbaladurri. Gracias. Gracias. Bueno, yo formo un restaurante de dos personas, que entre ellas están físicamente muy distanciadas, pero al final resulta que me han dicho que es dos. Més o menos lo mismo, pues lo voy a resumir. Mireu, lo que hoy está pasando así, está en dos corts, uno a muchos miles de kilómetros en Centro África y otro en Moncá. Víctor y Paet van donar, pues eso, que hoy estamos todos en esos corts y que recibimos un gran abrazo en vez de ellos y que bueno, que eso continúa. Gracias. 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 Un aplaudimiento a todos. Gracias. 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 Gracias.